¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera El día de hoy es miércoles 11 de octubre del 2023 Yo soy Kid y vamos a hablar de PlayStation 5 ¡Qué madrazo soltó ayer PlayStation 5! Había rumores de que iba a haber una nueva versión de la consola para este año Pero ya se está acabando el año y dijimos, bueno, al otro quizás No, 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 dijo, paren todo, sí va a ser este año La versión Slim del PlayStation 5 De entrada a qué? Su tercer año ya, su tercer año en el mercado Culminando ya Y dijo, no, antes de que esto acabe vamos a sacar la versión Slim Y gente, hay de dónde cortar, ahí les va Primero, 30% más pequeña Entre que es más chaparrita, entre que es más delgada Y la, la, ¿cómo se llama esta? La vallada de unidad de disco se le puede separar Hay varias cosas acá Este es el nuevo modelo, seguramente lo han visto Hay algunos inconvenientes que yo veo aquí Pero vamos a andar primero en ellos La versión física, o sea, la que trae la lectora Pues es con la protuberancia esta de acá Y la versión digital, pues nadita, ¿no? Está plana de esa parte Bueno, lo que interesa aquí Son algunos aspectos como que, por ejemplo Esta ranura es removible Se le puede quitar Entonces tú quitas la unidad de disco Como si fuera una lectora externa Como las que conocemos ahora en PC Ya ven que las compu ya no traen lectora de disco La puedes comprar externa Igual la puedes quitar Y le puedes poner el plate Para que sea parejito Y se vea así Como está la digital Y solo sea digital Y listo, ya está Ahora, tú tienes una versión digital Y quieres que ahora sea lectora física ¿Cómo no? Con mucho gusto Le puedes comprar esta expansión Esta bahía de Ultra HD, DVD, no sé qué Para que lea discos, pues Pero vale 80 dólares 80 dólares Este... O 12 mil yenes japoneses ¿No? Simón Esta onda Trae un problema Y es que el problema es El precio de la consola digital El precio es de 450 dólares Y si esta madre La lectora vale 80 dólares Y eso nos da un total de 530 dólares Entonces, ¿por qué desde el principio No te compraste una... Una que ya traía lectora? Que esas te la van a vender En 500 dólares Si tú quieres Si tú compras la edición digital Y saltas Porque quieres ahora también leer discos Te va a salir más caro el chiste ¿Qué era lo padre de esto? Que la versión actual digital Cuesta 400 dólares O sea Esta es la versión digital actual Y es 399.99 dólares 400 dólares Si a esa Le compramos la lectora externa Y se la ponemos Sería un total de 480 dólares Y te sale más barata Entonces comprar la digital Pero no No ese es el precio El precio son 450 dólares Bajita la mano PlayStation ahí Te está cobrando 50 dólares más Por una versión digital ¿No? La de... La física La que trae La lectora ya de paquete Esta te va a salir el mismo precio 500 dólares La compres actualmente O cuando salga el nuevo diseño Esto Pues viene a sustituir Las consolas actuales Una vez que las consolas FAT Las que tenemos ahorita Todo el mundo Se acaben del stock Ya no hay en inventario Estas son las que van a salir De ahora en adelante PlayStation Solo va a seguir fabricando Estos modelos De aquí en adelante Y son las que van a predominar Una de las ventajas Que trae esto Es que el disco duro Es de un terabyte Es más grande el disco duro Y uno Se pone a pensar Ah cabrón ¿Un terabyte? ¿Qué no eso traía la consola Original? Que no es la que traemos ahorita No, 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 no Pequeñines No Las consolas actuales No traen un terabyte completo Traen 825 gigas O sea Le faltan 125 gigas Si no voy mal Para completar el tera Lo cual está muy cabrón Pero bueno Simon Es un terabyte Es un poquito más No es que sea el doble No es que esté Una capacidad mucho más amplia O optimizada De alguna manera No, no, no En serio Solo Son 120 gigas más De los cuales En realidad Usabas como 600 Porque el sistema operativo Ocupa espacio Eso sí Sony Lo dejó muy en claro Si vas a poder seguir usando Las mismas ranuras de expansión Que trae la versión actual Las va a traer La consola nueva La Slim Y vas a poder seguir usando Los mismos dispositivos De almacenamiento Que usas actualmente Para poder aumentar Esta capacidad De tu consola ¿No? Otra vez Yo les sigo viendo Más ventajas A la edición Con la lectora Que a la edición Slim Digo La edición digital ¿Por qué? Te ahorras la lectora Ya la traes incluida Por 50 dólares Y trae un poquito Más de espacio De almacenamiento Lo cual está muy chido Dos detalles La base Para mantenerlo De manera vertical Se vende por separado La base Para ponerlo Horizontal Te va a venir Incluida con las consolas Esa sí No tienes que gastar extra Pero por la que alcanzas A ver aquí Es una madrecita Muy gacha O sea Es como una patita Que le sale acá Ya no es La que sujeta La consola Y ya es un disquito Abajo Es como una patita No sé No se alcanza A apreciar bien Pero supongo Que es la nueva base Para mantenerla Horizontal Como yo la tengo Por ejemplo Como muchos de nosotros La debemos de tener Seguramente Y la otra Es que Los plates Pues evidentemente Te amolaste Si tú compraste Tu plate Chingón De Spiderman Y todo el rollo Pues no le va a servir A tu nueva consola Slim Si es que decides saltar Ahora Son cuatro platos Son los dos pequeños De la parte de arriba Y los dos de abajo Los de abajo son mate Y los de arriba Son acabado Este piano De esos que Le ponen los dedos encima Y ya no se le quitan Y es obvia Esta decisión Porque pues Está la lectora esta Y es más fácil Cambiarle esta plaquita Nada más Que tener que cambiar Todo el plasticote ¿No? Obviamente Están ofreciendo Que van a haber Más plates De diferentes colores Entrando el año Y diferentes versiones También La basecita esta Para mantenerlo De manera vertical Te cuesta 30 dólares Y los plates Te van a valer 55 dólares Nada más Para que le echen Número cuánto Les va a salir El chistecito De comprar La nueva consola Repito Yo creería Que esto Lo mejor Que pueden hacer Es irse Por la que ya Trae la lectora Agradezcan Que trae Un poquito Más de espacio Y es Lo único Que hay ahorita ¿No? Acuérdense también Que pues Depende del mercado Va a ser el precio En algunos mercados Incluso Sony Aumentó el precio De Playstation 5 A 550 dólares Esto es el precio Que seguramente Traerán las nuevas versiones Las Slim Y sale Este año Probablemente El mes que entra Porque con holidays No le falta mucho Si se quieren comprar Un Play 5 Les recomiendo Que se esperen Un poquito más Les va a salir Al mismo precio Si compran La que trae Lectora Les va a salir Al mismo precio Y va a tener Un poquito más De espacio De disco duro Que créanme A estas alturas Del partido Se agradece Porque ya nada más Caben como 5 juegos En tu Unidad de disco Y se llena Pero en fin Esa es la que Quería platicar Eso es lo que yo Quería es ahogarme Y quería Dar mi opinión Respecto a esta nueva Movida Que trae Playstation Me parece bien Es un rediseño Que se agradece Siempre se agradece Que sean más ligeros Más Compactos Espero yo Personalmente Que haga menos ruido Y se agradece Las mejoras Que pudieran Llegar a traer Lo de la Lectora Modular Me parecía Muy buena idea En papel Me parece Muy mala ejecución Que te salga Más cara La digital Con la lectora Me parece Muy mala movida A que si te saliera Al mismo precio No No sé Quizás Incluso 10 dólares Más Pero 30 dólares Más cara Ya uno se pone A pensar Eso podría ser Como Tres juegos Indie Fácil Pero en fin Ustedes Por favor Pongan en los comentarios Lo platicamos aquí Con mucho gusto Y espero haberles dado Toda la información Que querían Sobre la nueva Playstation 5 Les voy a dejar En la descripción De este video El link al blog Para que vayan a checarlo Si tienen más dudas Y pues nos vemos El día de mañana Con más noticias De videojuegos El día de ayer Empezamos la serie De Personas 5 Strikers Gracias a todos Los que me acompañaron De mi dolor Y estuvieron dándome Apoyo moral En esta difícil situación De empezar a jugar Otra persona Espero lo hayan disfrutado Y pues nos vemos Mañana jueves Con algún otro stream Gracias a todos Por ver Suscribirse y comentar Divérense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!